Sin golpear, canta con nosotros, Mauricio. A brillar, vamos. Fue mucho mi penar, andando lejos del pago, tanto correr pa' llegar a ningún lado, si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente, es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se da en la amistad mis paisanos, sus manos son pancachi mate cebado, en la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me ha prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso piel y sal abonen mi suelo natal. Se va la segunda. Ah, bueno. La luna es un guerrón que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta copla en el alma, le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. La luna es un guerrón que alumbra con luz prestada, solo al cantar, solo al cantar, solo al cantar, solo al cantar, solo al cantar. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiera escuchar, entra a mi pago sin golpear La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Y mi hueso que lisal abone mi suelo natal Cuando el creador me llame para la entrega